Ahí ya, buena gente, y bienvenidos a un encuentro muy especial, un encuentro en el que vamos a viajar a la Tierra Media para hablar de la serie del Señor de los Anillos, que ya se está rodando en Nueva Zelanda, y como veis, lo hago en la mejor compañía imaginable. Tengo por un lado a los compañeros y compañeras del podcast Regreso a Hobbiton, podcast oficial de la sociedad Tolkien española, y tengo también a Kai, el gran Kai, que nos trae vídeos del lore y toda la historia de la Tierra Media, vídeos maravillosos, pero voy a dejar que se presenten ellos, que seguro que lo van a hacer mejor que yo. Si me permitís, voy a empezar por Kai. Kai, quien no te conozca a estas alturas, bienvenido a Crónicas de Poniente y cuéntanos, ¿de qué va tu contenido? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, me siento halagado de estar con todos vosotros, y pues nada, mi contenido, pues tengo un canal de YouTube donde básicamente hago vídeos informativos sobre la historia de la Tierra Media, de Harry Potter, y un poco de lo que me place, la verdad, y eso sería todo. Pues estupendo. Y los chicos de Regreso a Hobbiton, tengo a Elia. Hola, Elia. Hola, ¿qué tal? Erendis, bienvenida. Hola, encantada. Muchas gracias por contar con nosotros. Sí, hombre, encantadísimo. Y Barujasar, Balín. Barujasar, gracias por invitarnos. Yo encantado, sabéis que, ya os lo he dicho, soy fan de vuestro podcast, y me parece una mezcla maravillosa tener a gente del mundo de YouTube y a gente del mundo del podcast en una reunión como esta. Esta es la esencia de la obra de Tolkien, las reuniones, hablar entre amigos y pasarlo bien, fumando pipa. Lo que vamos a hacer es que voy a dar paso a Elia, que es la directora del programa Regreso a Hobbiton, y me gustaría que nos contara un poquito qué es lo que hacéis en Regreso a Hobbiton. Bueno, pues hola, gracias por invitarnos. Creo que algunos de mis oyentes, si supieran que estoy grabando con Kai, les daría un pasmo, así que no les voy a decir nada. Ya que lo vean en el vídeo, ¿sabes? Ya que lo vean. Sorpresa. Sorprise. Bueno, pues mira, nosotros somos el podcast de la Sociedad Tolkien Española. La Sociedad Tolkien Española es una asociación sin ánimo de lucro, ya contra luego Balin más en detalle, que lleva muchos, muchísimos años difundiendo la obra de Tolkien. Y nunca había tenido un podcast. Este método de difusión, pues no lo había utilizado nunca. Entonces, yo empecé a participar en la órbita de Endor, me gustó mucho y pensé que la Sociedad Tolkien Española tenía contenido suficiente y gente suficiente como para hacer un podcast y difundir a Tolkien bien a través de este medio. Entonces, nada, empezamos en 2015, si no me equivoco. Sí, sí. En 2015 lanzamos el primer programa y realmente es el podcast de la Sociedad Tolkien Española porque lo hace gente de la ST, o sea, no es para la Sociedad Tolkien Española, no es contenido para ellos. Ellos ya, muchos de estos temas ya se lo saben, nosotros nos vemos en reuniones, no son los mayores consumidores del podcast, pero sí que lo hacen porque hay gente de la ST que sabe un montón de diversos temas. Tenemos expertos casi para cada cosita y entonces viene muy bien poder contar con ellos y difundir un poco la obra de Tolkien. Y tocamos temas muy variados, desde cosas de anglosajón, súper sesudas, que yo cuando hablo con la gente me siento penny, o sea, cada vez que viene gente al programa a hablar de estas cosas como, yo qué sé, tan específicas. Yo, vamos, desconocedora total y me parece muy interesante y luego pues también tenemos programas un poco más ligeros, más chulos, hablando de cosas de la obra, pues tipo el de dragones, tipo la batalla de los cinco ejércitos, uno que vamos a sacar ahora sobre la producción en las películas. Entonces, bueno, intentamos tocar un poquito de todo para que sea un podcast así para todos los públicos. Pero vamos, llevamos cinco años con ello y la verdad es que de momento... Funciona muy bien, además se ve y yo por decir una de las entrevistas míticas que habéis hecho, para que os hagáis una idea a qué nivel juega este podcast, hiciste una entrevista a Tom Shippy, nada menos, y en inglés. Sí, yo creo que ese ha sido el top de nuestra carrera. ¡Ostras! Así, ¿eh? Fijaos lo que he dicho, a Tom Shippy, como... ¿eh? O sea que... No, fue flipante, ese momento fue muy top y además es que después de Tom Shippy, la única persona a la que podíamos haber entrevistado más cercana a Tolkien era Christopher Tolkien y él no nos iba a conceder ninguna entrevista, entonces ya, Tom Shippy es lo máximo a lo que aspiramos, pero la verdad es que esa fue fantástica y luego tuvimos la oportunidad de entrevistarle otra vez en la Estelcon, o sea que... Sí, sí, maravillosísimo además. Y ahí os sentí celos, celos sanos de decir, ostras, qué experiencia, qué experiencia más buena para cualquier persona que se dedique a difundir información o que se dedique a esto, tener a Tom Shippy tan cerca es una maravilla, es una maravilla. Bueno, Balin, te lo había comentado a ti, podría comentarlo Eréndiz o Coaguelia, te he nombrado a ti simplemente pues para que nos cuente un poco de la Sociedad Tolkien, qué es lo que hace esta sociedad, a la cual pues todos los que estamos aquí actualmente somos miembros de la sociedad y nada, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues sí, la Sociedad Tolkien Española, la ST, es una asociación cultural de ámbito nacional que se fundó, bueno, creo que en 1991, o sea que lleva ya bastante, tiene mucha trayectoria. Ahora mismo cuenta con unas 450 personas, más o menos, si tiene delegaciones, pues en unas 15, 16 ciudades de España. Y fundamentalmente se dedica al estudio y la difusión de la obra de Tolkien, tanto el Señor de los Anillos como todo su resto de libros, obra y también la parte académica. Se hace en eventos, hay una convención anual grande, que de hecho este año será en Vizcaya, en el Puente de Octubre. Hay otros eventos pequeños a lo largo del año, se celebra también el Día de Lera Tolkien, se le ha dado bastante empuje estos últimos años. Lo tenemos muy prontito ya, el día 25. Sí, sí, dentro de nada. Convocamos también varios certámenes de ámbito, bueno, internacional, porque puede participar todo el mundo. Y de hecho el de ensayo también se puede participar en inglés. Hay uno de relato, uno de micro relato en Twitter y en Facebook, también se puede participar, y otro de arte y artesanía. Y bueno, al final es un lugar común para que la gente pueda desarrollar un poco sus intereses. Hay grupos que se dedican a la parte de las lenguas de Tolkien, hay una comisión de juegos, de música. También hay bastante gente muy interesada en literatura. Entonces, bueno, es un poco un punto de encuentro para toda la gente interesada en Tolkien y su obra que quiera participar. Y lo pasamos muy bien. Además eso. Y además tenemos un podcast y además tenemos una revista que se publica dos veces al año. Tenemos un grupo de Telegram donde ahí charlamos. Están ellos, esto y yo. También está Javi Marcos. Hay muchos seguidores por aquí del canal que también están cojando. En fin, estamos ahí. Mucha gente que sobre todo nos une es esta pasión por Tolkien. Como veis, estoy muy bien acompañado. No he escogido este consejo de sabios al azar. Son gente que conoce muy bien la obra y por eso estamos aquí. Vamos, si os parece, a hablar del tema del que hablan tanta gente que es de la serie. La serie del Señor de los Anillos en la que Amazon se ha embarcado. Lo que vamos a hacer, voy a hacer una recopilación. Hay gente que seguramente no sepa todavía de qué estamos hablando. Yo creo que poca, pero ya creo que todo el mundo sabe que hay una serie que va a ser lanzada por Amazon que tiene el nombre, y esto es importante, de esto hablaremos, El Señor de los Anillos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a recopilar un poco la información. Año 2017, en agosto de 2017, tenemos una noticia que es Christopher Tolkien, nuestro fallecido Christopher Tolkien, del cual hablaremos también al final, deja la Tolkien Estate, dimite como presidente de la Tolkien Estate. Y poco después, las plataformas de streaming lanzan una oferta para comprar los derechos de adaptación de El Señor de los Anillos. Me gusta especificar esto porque luego ha resultado ser una cosa mucho más grande de la que nos podíamos imaginar. Hay una millonada, hablamos de mil millones de dólares. Hablan la presidenta de Amazon Studios, nos dice que tienen pensado hacer cinco temporadas de diez episodios, y a partir de ahí, si todo va bien, tendríamos incluso hasta dos spin-offs. Se habla de que la historia será anterior a la Comunidad del Anillo, y nos llevamos unos meses ahí, con rumores y con especulaciones, pero la verdadera noticia, el momento en el que nos venimos todos arriba, es cuando Amazon nos presenta unos mapas, en el año 2019, el año pasado, por estas fechas además, nos lanza unos mapas donde toda especulación se queda corta. Es decir, contamos con los derechos del Señor de los Anillos, pero de repente, millones de gargantas en su casa, creo que gritaron Númenor, cuando vemos la isla de Númenor, aparecer ahí, y muchos puntos de la Tierra Media que no corresponden a la Tercera Edad. ¿Qué sensación os dio vosotros? Para mí, así a priori, quiero preguntaros, porque fue un poco shock, porque no estamos... O sea, nosotros, históricamente, la Tolkien Estate no ha estado por la labor de vender derechos del Silmarillion, ni de los cuentos inconclusos, ni nada. Entonces, te voy a pasarle a ti la pregunta, Erendis, ¿cómo has visto tú esto? ¿Cómo viste tú el tema de los mapas? ¿Y cómo crees de canónicos, cómo crees que están respetando la obra cuando viste estos mapas? Pues, a ver, a mí me hizo una ilusión loca. Para empezar, porque Erendis es un personaje de Númenor, si alguien no lo sabe. Entonces, eso ya marca mucho mi alineamiento en la obra de Tolkien con la isla de Númenor. O sea, me parece que es una parte de la historia súper interesante, que tiene mucho donde se puede descargar. También tiene muchos agujeros, pero creo que eso puede dar mucha libertad y a la vez puedes crear algo muy grande y muy chulo. Creo que lo curraron muy bien, porque la manera, o sea, al principio estábamos todos como lanzaron el primer mapa y era como, ¿y esto cómo va a continuar? Porque hay un mapa mudo. Pero ya el segundo día, yo creo que casi todos sabíamos que estaban siguiendo el patrón de los anillos. O sea, es decir, el poema entero del anillo y que el patrón iba con... De hecho, que el patrón iba con el... de los días que iban soltando los mapas y eso me pareció una idea súper cuidada, ¿no? Utilizar el poema del anillo para irte mostrando los mapas y al final soltarte la bomba, me pareció que ya daba una pista de cómo quieren cuidar las cosas. Que tengan en el equipo a Tom Shippie, me parece también otra pista de cómo están cuidando las cosas y que quieran contarnos Númenor y se llame el señor de los anillos. Bueno, Númenor, no sé, la segunda edad, que evidentemente tiene mucho Númenor. Exactamente, exactamente. Porque es que es la época en la forja de los anillos, o sea, y Sauron, que es el señor de los anillos, entonces evidentemente creo que hay un potencial tan gordo en la segunda edad porque me parece muy difícil que dejen el Silmarillion. Yo creo que no han dejado el Silmarillion completo porque es como un punto intermedio, ¿no? Si te dejo la segunda edad, te estoy dando un poquito de todo ese universo expandido, pero no te estoy dejando, yo que sé. No creo que Christopher, Tolkien y Steve pudiesen dejar que tocasen Beren y Lucien por lo que es. De momento. Me parece tan complejo, tan complicado que toquen algo así, tan importante para Tolkien per se. Quiero decir, en el fondo es el nombre que está en su tumba para él y para su mujer, entonces tiene que ser una... Yo creo que veíamos muy lejos, veíamos lejos incluso hasta ver la segunda edad, ver una cosa como que, madre mía, esto no lo sé, no lo sé. Creo que todo va a ir un poco en función de cómo traten, con qué mimo traten lo que están haciendo. No sé qué pensáis los demás. Kai, por ejemplo, cuéntanos. Tú además hiciste un análisis de los mapas, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, o sea, aquí es que entramos en muchos temas. El tema del análisis, luego me arrepentí porque la gente se tomó al pie de la letra todo lo que yo hice, ¿sabes? Y eso fue en plan un directo que yo me puse en plan de este mapa, del último que sacaron, que era en el que salía Númenor, os voy a decir todo lo que se me vaya ocurriendo, pero sin haberlo estudiado ni nada, ¿sabes? Y a lo mejor me equivoqué en ciertas cosas y, o sea, simplemente no es que dije en plan esto no sé lo que es, ¿sabes? Esto no me cuadra, tal. Y la gente empezó a meter leña a los de Amazon en plan, por favor, Amazon, cámbiate esto que ha dicho Kai aquí no sé qué y fue en plan, no, 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 gente, por favor, ¿sabes? El fandom no tiene perdón, ¿eh? No, no, no. Está borrado ese vídeo ya para que nadie diga nada. Pero a mí lo que me pareció, o sea, lo que más me sorprendió, más que el hecho de que saliera Númenor como tal, fue toda la cantidad de detalles que había en el mapa, en el mapa grande, en el de Númenor, que había de cosas que, o sea, estaban concretamente de la segunda edad y que no se encontraban en el Señor de los Anillos Escritas. o sea, así a bote pronto, me acuerdo, por ejemplo, de el, bueno, el bosque negro tiene un agujero, digamos, una entrada en la parte inferior, o sea, sureste, ¿no? En la tercera edad tiene una gran entrada ahí y eso, en plan, en el mapa de la segunda edad estaba toda esa entrada cubierta y todo eso era bosque y eso solo es una, o sea, es un detalle que se explica solamente en los cuentos inconclusos de número de la Tierra Media y entonces, o sea, bueno, quiero decir, es un detalle que pasa, que pasa muy rápido, si no te fijas bien, no, no, no le prestas atención y el hecho de que eso apareciera y otras muchas cosas, pues, implicaba que realmente se lo estaban trabajando mucho o al menos esa es la impresión que yo tuve. También eso, con el tema de los derechos, yo no sé cómo eso funciona porque claro, eso quería comentar, eso quería comentar, sigue, sigue, porque es extraño, es extraño lo que está pasando con el tema de los derechos, el mismo Tom Shippey ha dicho que lo que tienen es el señor de los anillos y los apéndice. El señor de los anillos, claro, pero si el bache es en el bosque, es que tiene un nombre concreto y ahora no me acuerdo cómo es, pero si el bache es, me está solo en los cuentos inconclusos y lo han puesto, significa que tienen derechos o bueno, no sé, pero... Es lo que parece, a mí la sensación que me da, no sé qué pensáis, Elia, Balin, ¿qué pensáis? Elia, está ancho. ¿De los derechos? No, de los derechos, quiero decir, ¿qué opináis? Porque, por ejemplo, voy a lanzar un ejemplo claro, tenemos a Galadriel, ¿no? Tenemos a Galadriel, que obviamente, yo no sé en qué punto van a empezar, me gustaría que empezaran al inicio de la segunda edad, pero la historia de Galadriel, corregidme si me equivoco, vosotros sois los que mejor lo sabéis, esto lo tenemos en los cuentos inconclusos, clarísimamente, la historia de Galadriel, la segunda edad, todo lo que sabemos, además hay muchas cosas que se cuentan, están en los cuentos inconclusos, como respetar la obra por un lado, pero solo teniendo posibilidad y acceso a los apéndices y al señor de los anillos, es una cosa que a mí todavía me choca, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Mira, yo te voy a dar mi opinión sin saber nada de derechos, ¿vale? Y sin ser abogada ni nada. Sí, sin ahorita. Tom Shippey dijo, en algún momento, que era importante que respetasen el canon de la obra, entonces, yo creo que una cosa es que ellos, o sea, ellos no podrían, por ejemplo, contarte la historia de Galadriel de los cuentos inconclusos, ¿vale? Coger y decir, o sea, los cuentos inconclusos están de Keleborn y Galadriel, bueno, ellos no te pueden contar, contar esa historia tal cual, pero si hablan de Galadriel, o sea, si sale Galadriel, no puede salir, no pueden decir nada que contradiga al canon de Tolkien, entonces, no pueden inventarse un origen, no pueden inventarse nada, porque entonces están, están fallando ese canon, entonces, yo lo que creo es que no te van a contar su historia, porque no pueden hacerlo, pero el personaje tiene que estar, porque el personaje estaba, o sea, el personaje está vivo en la segunda edad, está vivo en la primera edad, entonces, si tiene que salir, saldrá, a lo mejor no te cuentan detalladamente la historia que te cuentan en los cuentos inconclusos, pero tampoco te pueden decir nada que lo contradiga, porque tienen que respetar el canon, esa es mi opinión, sin ser abogada. Yo creo que va a ir la cosa por ahí, yo creo que va a ir la cosa por ahí, que vamos a tener todo el material como una guía, o sea, quiero decir, la segunda edad va a ser una guía, pero obviamente tienen que tener acceso a esto, si no va a ser, la historia cogea, no queda completa sin esas, sin esos, no derechos, pero sin esos escritos, que tenemos en los cuentos inconclusos. Desde Moria, ¿qué opina Balin? Balin, cuéntanos. Hombre, en este caso, es lo que estáis diciendo, o sea, no pueden contradecir nada, pero tienen que saber exactamente qué es lo que hay para no contradecirlo y para rellenar huecos, ¿no? O para, claro, no te van a poner, yo qué sé, la ceremonia de cómo se conoce en Galadriel y Celeborn, pero igual, no sé, una batalla que tienen contra unos orcos en algún momento, sí, o sea, es un ejemplo, ¿no? Entonces, no puede contradecir nada, pero todo lo que ocurre en las obras sobre las que no tienen derechos tienen que tenerlo en cuenta y tiene que estar reflejado hasta cierto punto. Pues, precisamente, eso que habéis comentado todos, esa información de que quieren, necesitan, respetar al máximo la obra de Tolkien, nos la dio, como ha dicho Elia, Tom Shippey, el año pasado, en la, creo que fue con una entrevista, corregidme si me equivoco, en la sociedad Tolkien alemana, puede ser, correcto, ¿verdad? Sí, fue sorpresa, esa entrevista, comentó esto, pero al mismo tiempo, dijo, pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando, es decir, tienen libertad creativa, siempre y cuando, respeten el canon, no contradiga el canon, y aquí es donde, creo que, todo el mundo, se echa a temblar, donde realmente, la gente tiene miedo, en esa libertad creativa, de Amazon, y es a lo que yo, os voy a preguntar, yo me he planteado, en mi cabeza, miles de cosas, vamos a jugar a un juego, un poco, a ver, que, en que puede, desembocar esta, libertad creativa, por ejemplo, el origen de los hobbits, no sabemos cuándo fue, ¿creéis que podrían tener presencia, en esta, en esta, en esta serie, cuando digo presencia, obviamente no, como personajes principales, obviamente, porque sería brutal, pero ¿creéis que podrían aparecer? Recuerdo una cosa, querían introducir elementos, de la trilogía, de Peter Jackson, un poco que acercar al público, que tienen todos en mente, esa trilogía, de Peter Jackson, pues, que si fuera más familiar, más cercano, ¿no? a los personajes, que fueran saliendo, no sé, he puesto un ejemplo, tengo unos cuantos, en la cabeza, por ejemplo, no sé, Elia, ¿tú qué piensas? La tentación, de poner Hobbits, seguro que existe, porque, son unos personajes, muy entrañables, muy característicos, de la Tierra Media, salieron en la trilogía, de Peter Jackson, salieron en el Hobbit, también, lógicamente, y creo que puede existir, la tentación, no son necesarios, en absoluto, o sea, si los meten, será porque quieren hacer la gracia, pero realmente, si quieren darle continuidad, con Elrondi y Galadriel, van sobradísimos, porque estaban, y, no haría falta tocar nada más, pero claro, ah bueno, y Sauron, sí, también, lo que pasa es que yo, espero que a Sauron le veamos, guapo, Sauron tiene que aparecer, en plan, hermoso, a Nathar, ¿no? Que digas, a Nathar, en plan, yo espero, yo no espero ver a Sauron, yo espero ver al señor de los dones, con todos sus dones, todos, ¿qué actor, qué actor, esto se me acaba de ocurrir, ¿qué actor pondrías para Sauron? Bueno, mira, escucha, no tengo ni idea, pero, en el reparto, de que salió, hay un, Cruz Córdoba, creo que es apellida, o algo así, hay un macizo, no sé, es que no sé, Ismael Cruz Córdoba, Ismael Cruz Córdoba, efectivamente, daba el pego, ¿no? El chico está muy bien hecho, ¿no? Y a mí, Maxim Baldwin, el que se supone que han vuelto a confirmar, ¿te acuerdas que te dije uno? Este se suponía que iba a hacer, y a mí me parecía muy mono para Sauron, pero todavía no lo había confirmado. El inglés está encantadísima con que esté Maxim. Tiene cara como de... Que ya lo comentó, que decía que quería que estuviera Maxim Baldwin, efectivamente. Sí, yo lo dije. Sí, sí. No sé, la verdad es que hablé de eso hace... O sea, hablamos de quién podría interpretar hace muchísimo tiempo, antes de que saliera el reparto. Sí. Y yo creo recordar, yo creo recordar que en mi cabeza elegí a Jared Leto. No, no recuerdo, la verdad. Sí, que ha hecho un pacto con el diablo, y sigue teniendo la misma pinta que cuando tenía 20 años. Y a mí me molaba, pero este chico que ha salido aquí, no sé si va a hacer de Sauron o no, pero a mí me parece que bien. Podría ser. Y con eso tienes una conexión con las películas de Peter Jackson, que ya no deberías necesitar meter Hobbits, pero yo creo que la tentación está ahí, porque... Hombre, es tentador, es tentador, eh. Además, bueno, he dicho Hobbits por decir algo, no sé, Erendis, Baring, Kai, ¿qué pensáis vosotros? Kai, por ejemplo. A ver, yo creo que si hay referencias a la trilogía de Peter Jackson, más que a personajes, lo que en mi opinión quedaría mejor es a nivel de estilo, o a por ejemplo las armaduras de los elfos, ¿sabes? Que son, o las espadas, que son cosas muy características de las películas, los yelmos esos que tienen aquí una, los que se ven en el prólogo de la última alianza. Pues este tipo de armadura, reflejarlo en los guerreros que aparezcan en las películas, o por ejemplo, pues bueno, escenarios, como por ejemplo, pues la comarca no, en el caso de que, de que no aparezcan Hobbits y tal, y todo el rollo, pero si aparece Rivendell, por ejemplo, pues sería el lugar perfecto, bueno, debería aparecer Rivendell, en mi opinión, y sería pues el lugar perfecto para reproducirlo, tal cual estaba en, en las películas del Señor de los Anillos. Si hablaríamos pues lo que es vestuario, creo que de hecho, no sé si hay una chica de vestuario de, de la trilogía de Peter Jackson, puede ser por ahí, están en Nueva Zelanda. Está el ayudante. Efectivamente, está ahí, yo especulo, pero esto ya es cosa mía, que igual pueden contar con Wittagy Digital, que trabajaron con la, con Peter Jackson, ya esto es, digo, por buscar opciones, y efectivamente ahí, pues tener toda la, la iconografía de, de las trilogías, sería una forma de acercar a la gente, o de conectar un poco las dos historias, ¿no? Bueno, he dicho Hobbits, yo había pensado en personajes quizás, por ejemplo, Lorin, está en Valinor, ¿creéis que veremos Valinor? Imaginaos, no sé, una escena, por ejemplo, ya digo, no es necesaria, pero una escena, a lo mejor cámara, llegando a unas tierras inmaculadas, impresionantes, bellísimas, y aparece un ser enorme, poderoso, mangue, comentando cosas que pasan, que están pasando en la Tierra Media, no sé, por decir, yo, quiero decir, una escena, ¿creéis que eso podría ser? Olorin, Gandalf, ¿no? Que serían cameos que no son necesarios, y por supuesto no estaban en la Segunda Edad, pero ¿creéis que pueden jugar con esto? Porque además, a ver, hay mucho material de la Segunda Edad, pero, luego, hay que dar profundidad un poco a la historia, es un, ahí se presentan varios problemas, no sé, Valin, ¿tú qué piensas? Yo creo que sobre todo se van a centrar en los seres humanos, o sea, en los humanos, en Númenor, en su expansión, también en los elfos, anillos de poder, la fundación de las colonias, ¿no? Cóndor, los reinos, los primeros reinos humanos en la Tierra Media, habrá desde luego elfos, y oye, quizás tenemos un flashback de Galadriel recordando cuando abandonó Valinor, o cosas así, quizás hay algún enano, ¿por qué no? ¿no? ¿con Kelebor, o con Hazard Dún, Moria, pero no lo sé. Yo creo que intentarán sobre todo dar, como comentaba Kai, el aspecto visual que sea, no que sea igual, pero que recuerde mucho para facilitar esa conexión emocional, ¿no? Y esa conexión de aspecto con las películas, que es lo que la mayor parte de la gente tendrá muy presente. Kai, además tiene una propuesta a nivel mundial, ¿eh? Quiere que Orlando Bloom... Cuéntalo, Kai, ¿cómo es eso? A ver, no, a ver, a ver, a ver, vamos a hablar con contexto, que luego es que aparecen rumores de por no sé dónde, dónde sabes y mal. O sea, aquí la cosa fue, aquí la cosa fue que yo cuando salieron las películas del Señor de los Anillos, era niño y me gustaba mucho el personaje de Legolas, ¿vale? Dicho esto, El Señor de los Anillos, esto es importante puntualizarlo, el Hobbit no existe. Pero también salieron las películas del Caribe, es broma, es broma, sí, sí, lo digo por eso. Vale, Tera, perdona Kai, te interrumpí. Bueno, entonces, seguí la carrera de este actor porque, bueno, pues me gustaba Legolas y luego se ven también las deputadas del Caribe, que también me gustaba el mismo personaje y tal, etcétera. Entonces, ahora que soy mayor y tengo Instagram, porque me lo hice hace relativamente poco, porque antes no tenía, pues le sigo a él a Instagram. Y un día subió él una imagen que era un contrato renovado con los de Amazon, porque está trabajando con Amazon con una serie que se llama Carnival Row. Y no solo habían renovado para la segunda temporada, sino que le extendieron el contrato a que pudiera aparecer en otras series o en general producciones que hiciera Amazon. Entonces, yo vi esto y nadie, o sea, y en ningún momento se hablaba del Señor de los Anillos, de la serie, ni de ninguna cosa concreta, ¿vale? Simplemente se decía que, bueno, que en otras producciones de Amazon podría aparecer no solo en la segunda temporada de Carnival Row. Y yo, justamente, se me encendió como la bombilla y dije en plan, pues oro, Fer, Legolas no, porque en plan, han pasado 20 años, está mayor, evidentemente, no es Jared Leto, ¿sabes? No conserva, no conserva, no hizo el pato con el diablo, aún así no se le ve muy mayor tampoco, pero bueno, pensé en plan, Legolas no puede ser aparte, porque Legolas a lo mejor ni ha nacido, pero Thrandville tampoco, porque lo interpretaba otro actor, que sea Or of Fer. Te lo compro, te lo compro. ¿Por qué no? Mira, te digo una cosa, sí, a ella, Didi, perdona. La gente se, o sea, la gente le cogió mucha tirre a Orlando Bloom, pero, pero para mí es Legolas, lo siento mucho, o sea, yo, por supuesto, yo lo apuesto, para mí lo he de ser. Además, es que no le conocía a nadie, entonces, salió ahí y yo, me decían, es que es inexpresivo, digo, bueno, como tiene que ser un elfo, a ver si te puede ser un elfo, solo le tiene a la huerta, ¿sabes? Es que además, Legolas, son de gente que está intentada de vivir. En El Señor de los Anillos, poco diálogo, tampoco es que de, o sea, tienen más diálogos en las películas, en Jim Lee y Legolas, que en los, vamos, no es por quitarle, pero creo que gana un poquito de menos protagonismo, Erendis, ¿qué estás comentando? No, que le estaba diciendo, es que siempre me hizo mucha gracia cuando lees los libros, que Legolas tiene varios momentos de, ¡ay, ay, ay, ¡pumbalo! Y tú, en la peli dijeron, corta, no se dice, y mejor, pone cara de, y ya. Que por cierto, ahora que habéis dicho esto, leísteis, algún compañero de la sociedad Tolkien española leyó con Pepe Mediavilla ese extracto, en no sé qué sitio en Barcelona, creo que, y él leyó su parte de Gandalf, Pepe Mediavilla es el actor de doblaje de Gandalf, maravilloso, otro de los célebres de Regreso a Hobbiton, que pudisteis entrevistar, bueno, Pepe Mediavilla, ya lo he dicho varias veces, y tengo un homenaje hecho a él, queridísimo Pepe, Pepe Mediavilla, ahí queda. De hecho te habría encantado, porque cuando le entrevistamos fue en la estelcón de 2014, 2014-2015, 2015 en Alicante, Alicante en 2015 que vino, y la lectura que se hace siempre al final de las estelcones, es la despedida de los puertos grises, y ese año la leyó él. Lagrimita. Es decir, en plan de, no os diré, no os lloréis. No os diré, no os lloréis. Porque ya estáis todos llorando, bueno, Madalena. Yo lo vi, lo vi eso en diferido, obviamente, no estaba allí, y fue, buah, es que a mí se me, porque es que a Pepe le tengo un cariño tremendo, tiene un canal de YouTube maravilloso, yo no hago más que decir que la gente que lo escuche, porque es Gandalf contándote cosas de la Tierra Media, es una maravilla. En fin, ahí lo dejo, Pepe, donde estés, un abrazo. Deciros, todo esto que habéis comentado, y lo que le había comentado a Kai, no es más, es a preguntaros si habéis, si hay cameos o no, no es más que para introducir, que realmente, como ha dicho, habéis dicho, hay personajes muy interesantes, en la segunda edad. Tenemos a Galadriel, que a Levorn, tenemos a Elrond, por supuesto, tendremos a Elrond, a Gil Galad, que aunque mucha gente no lo sabe, pero apareció en la trilogía de Peter Jackson, rápidamente, además haciendo spoiler de lo que vamos a ver en esta serie, y Orofer también, es decir, hay personajes, y como no, protagonista también, el propio Sauron, que estará en todas las desdichas de esta segunda edad, de la Tierra Media. Dicho esto, vamos a avanzar un poquito en noticias, año pasado, pues ya hemos dicho, Tom Shippie, nos ilusionamos todos, aún más, porque Amazon está haciendo una gran campaña, para que la gente esté tranquila, para que veamos, nuestras intenciones son buenas, tenemos a Tom Shippie, tenemos a Tolkien Estate, a la editorial Harper Lynx, incluso llegaron a mencionar a Simon Tolkien, que en fin, tenemos aquí a toda la familia Tolkien, detrás nuestra, luchando, porque todo sea lo mejor posible, para que todo esté lo mejor posible, más correcto. Entonces, tenemos personajes interesantes, y con estas noticias, llegaron ya los primeros, precisamente, los primeros personajes. Tuvimos a Markella Kavena, no sé si se pronuncia así, creo que cada uno lo pronunciamos de una manera diferente, en un papel, supuestamente en un papel, de un personaje llamado Tira. Tuvimos a Will Poulter, en el papel de Veldor, si no me equivoco, que ha sido sustituido por Robert Aramayo, el joven Ned Stark, de Juego de Tronos. Tenemos también otro actor de Juego de Tronos, Joseph Maule, lo os estoy diciendo así de cabeza, si me equivoco me corregéis, Joseph Maule, el tío Benjen, en el papel de Oren, y tenemos a Mirford Clark, en el papel de Galadriel. Bueno, el papel de Galadriel, obviamente sí, pero el resto, ¿pensáis que nos las están dando con queso los de Amazon? ¿Creéis que son nombres inventados? ¿O realmente están ya trabajando en nuevos personajes, en subtramas, para ir dando profundidad a esta segunda edad? Erendis, ¿qué te he visto ahí diciendo? Cuéntanos. A ver, yo creo que están inventados porque, si tú coges a alguien como Tom Shippey, que controla tantísimo las lenguas de Tolkien, o sea, quiero decir, a Tom Shippey le contrataron las anteriores películas, para ayudar a aprender a pronunciar, o sea, es una persona que controla muchísimo la obra de Tolkien y sus lenguas. Si vas a crear nombres nuevos, los creas consecuentemente, pero todos estos nombres, además tú estás en el grupo, al principio lo hablamos con Eléder, con nuestro profesor de él. Efectivamente, con Eléder. Un abrazo, Eléder, si nos ves. Y Eléder no encontraba ningún tipo de relación entre algunos de esos nombres con fonética real, élfica. Entonces, no me puedo creer que metas a alguien como Tom Shippey, que está bastante metido en el proyecto, por lo que nos controla este el con, y te deje alegremente, ni la Tolkien State, que te dejen alegremente poner el primer nombre que se te ocurra, y que suena cualquier cosa menos al élfico. O sea, puede sonar un poco élfico, pero a nada que sepas un poquito la obra de Tolkien, sabes que eso no es élfico. ¿Sabes? Al menos métele un buena al final para que suene a la dama o algo así. Pone dos puntitos sobre la E o la A, o no sé, algo. Algo, cualquier cosa. Entonces, por eso yo estoy casi convencida de que son nombres inventados para, pues eso, para no darte pistas. O sea, a lo mejor te suelto que es Galadriel, pero porque no quiero que sepas quién va a ser Anatar, o quién va a ser Elrón, o quién va a ser Gil-galad, o te doy uno, porque si te doy, por ejemplo, un nombre de un Númenoreano, te estoy situando exactamente en qué momento de la segunda edad estamos. O sea, si me dices que uno es Aldarion, sé perfectamente en qué punto estás. Si me dices que es Palantir, también sé dónde estás. Entonces, con ese punto, de pronto, resituas a la gente muchísimo. Y es un spoiler, en cierta manera. Es cierto. Si no quieres que sepamos mucho. No lo había pensado yo así. Es decir, por ejemplo, si nos dicen, esta actriz va a interpretar a Erendis, por ejemplo, pues nos daría una pista enorme, ¿no? Nos estaría diciendo muchas cosas, simplemente con el nombre de la actriz. Es verdad, no había caído yo en esto. ¿Qué piensas tú, Balin? Sí, que es demasiada información. Yo creo, de hecho, que todos, o sea, no solo que los nombres, es lo que estaba comentando Erendis, no. Creo que las pseudoconfirmaciones de tal actor va a ser de tal personaje, yo tampoco me las creo todavía. Yo tampoco me las creo. O sea, cuando anunciaron ya un poco todos estos nombres, no sé si fueron 12, 15, se cuidaron mucho de decir, como mucho, había uno, quizás, un papel de antagonista, ¿no? O sea, daban información muy vaga. Josep Maule, Oren, sería un personaje. Y yo creo que los que habían anunciado meses antes, yo sigo sin darlos por buenos. O sea, a mí me dices que esta actriz va a hacer de Galadriel y yo, yo todavía no me lo creo. Hasta ese punto, hasta ese punto estamos. O sea, que ni siquiera Galadriel. Bueno, que puede serlo, pero esperaré a la confirmación del casting oficial. Yo creo que, no, a ver, a ver, esto viene, lo voy a decir ya, hablando de fuentes de información y fuentes de desinformación, hemos estado hablando un poquito de esto. Deadline es prácticamente fuente semi-oficial de Amazon, ¿vale? Es una, si queréis buscar informaciones y si lo escribe Deadline, decir ya que están, no son oficiales, pero... Sí, es altamente probable que realmente sepan de lo que están hablando, ¿no? Son serios. Eso es una cosa que para mí es importante, hablan de cosas serias, ¿vale? Luego, con Amazon detrás. Tienen el apoyo de Amazon clarísimo porque ellos han retuiteado, retuitearon una entrevista donde nos dieron mucha información, una entrevista en exclusiva. Todos los actores que han ido ellos confirmando, efectivamente, los tenemos aquí. Uno de ellos fue el propio Maxim Badri, que no estaba ni confirmado por Amazon. Aparecía ya en la web IMDB, que a mí por eso ya me intuía que se iba a confirmar tarde o temprano y finalmente lo tenemos. Entonces, Deadline, pues ha ido publicando esto. Es verdad que si está jugando o no con Amazon, porque Amazon se ve que está jugando al despiste en muchas cosas. Quiere despistar a la gente. De hecho, ya que entramos en mi campo un poco, incluso llegaron a preguntarle a Wes Ibenioff, me parece, que cómo lo hacen. Wes Ibenioff son los showrunners de Juego de Tronos, que cómo lo hacían para evitar spoilers. Como si no se hubieran ventilado al final los spoilers después, porque al final se filtró todo. Es decir, que hay un interés de Amazon por proteger todo lo que hay y es verdad que pueden estar jugando al despiste. Kai, que yo te veo alguna vez así decir... Yo creo que tú también estás por ahí, ¿no? ¿Crees que los nombres? No. Bueno, a ver, obviamente estoy de acuerdo con vosotros, pero solo quiero matizar que si quisieran en mi opinión sí que sería posible que lo hicieran porque, sí, vale, yo no sé sin Darín ni nada de esto y a lo mejor los nombres no tienen nada... Vale. A lo mejor los nombres no tienen nada que ver con el élfico y es verdad, pero podía haber... O sea, la trama se puede situar en Harad, se puede situar con los hombres del norte que son los antecesores de los Rohirrim o se puede situar en Rune. O sea, si realmente... Quiero decir que sí, que ojalá sea mentira todo. Y en realidad el que es Veldor pues sea Elrond y la Tira o Tyra pues sea... No sé, alguna mujer élfica. Pero si quisieran, sí, yo creo que sí que se... O sea, que no estoy tan seguro. Es que mira, me ha venido muy bien. Sí, ¿no? Es que además me ha venido fenomenal porque lo que iba a comentar ahora, polémica, porque no hay vídeo, no hay audio, no hay podcast y no hay un poco de polémica para salir pimienta. Hay polémica y la hay de este hace tiempo ya, antes de que saliera el elenco y se ha activado mucho con la serie The Witcher. No sé si sabéis por dónde voy. Actores, actrices, no caucásicos, ¿vale? Yo os conozco a todos porque conozco vuestro contenido y sé que todas las opiniones que vais a dar son siempre... nadie aquí es racista en ningún momento pero esa palabra da miedo, es decir, da miedo dar la opinión con respecto a esto porque ahora hay muchas series, por ejemplo, pues The Witcher ha sacado elfos que se alejan del canon que nosotros tenemos en nuestra cabeza. No digo que esté bien ni mal, no voy a entrar en eso porque yo con The Witcher quiero decir, yo me he ido la obra de The Witcher y tal no era lo que yo tenía en mi mente lo han adaptado así que los fans de The Witcher opinen yo soy fan de Tolkien vosotros también esta polémica que hay más que para mí más que polémica yo creo que más es una cuestión de lo que hablamos siempre respeto o no al canon es a lo que nos centramos da igual que sea asiático negro, blanco lo que sea ¿qué opináis vosotros de todo esto? porque hemos visto como hemos comentado antes actores de todo de distintas razas y lo que ha comentado Kai es posible que tengamos escenas más allá de lo que conocemos de la tierra media es decir las tierras del este ¿qué opináis vosotros Elia que te he visto asi tambien comentar asi mover con la cabeza? es que hablamos de esto en el ultimo programa y recuerdo un comentario de un oyente que dijo que se había reido mucho cuando yo dije lo de que los chinos no se deben ofender tanto porque no necesitan estar no hay tanta representación asiática en algunos castings y no se quejan nada quitando la broma esta bueno yo coincido con Kai en lo que ha dicho aparte de que podemos ver gente de muchos sitios tampoco tengo tanta confianza o sea yo no tengo tanta confianza en la gente ¿vale? yo creo que Amazon a lo mejor intenta encubrir algunos personajes por no situarte y a lo mejor también está creando personajes porque oye puede ser o sea vale es que a lo mejor no va a ser de una reina es que a lo mejor va a ser de la criada de la reina que se va a llamar da igual o sea no le interesa a nadie y no le pone un nombre élfico porque no le da la gana o sea quiero decir que también nos puede pasar esto y como le van a tener que dar profundidad y van a tener que dar personajes de muchos estratos sociales porque si no nos va a dar igual que el pueblo lo quemen pues a lo mejor hay una porquera que se llama tira lo que hay o sea en algún pueblillo de donde sea hablamos de subtramas subtramas pues de un niño que nos sirve para ver una batalla por ejemplo o un ataque o una como Ross como la prostituta del juego de tronos un personaje completamente inventado porque querían dar el punto de vista de una prostituta a pueblo llano vale fenomenal entonces yo creo que eso puede pasar entonces estoy con Kai o sea a saber que es lo que acabamos viendo y esto nos lleva irremediablemente al tema de las razas yo creo que respetarán el canon pero a saber porque quiero decir el hecho de que aparezca un actor negro o que sea asiático con esos rasgos bueno asiático no creo que haya nada en la obra ¿no? de Tolkien pero mira vamos a ver aquí hay una cosa hay una cosa que hay que entender ¿vale? Tolkien tiene un contexto histórico intenta crear encima además un contexto histórico con su obra quiere dar la mitología a Inglaterra y se centra o sea quiero decir Inglaterra está en Europa nos guste o no nos guste y en Europa en Europa somos caucásicos ahora ya no ahora ahora hay europeos de toda raza ¿vale? de toda condición y de toda religión pero en el pasado que es lo que quiere hacer Tolkien todos eran caucásicos ¿vale? entonces en los hombres a lo mejor tenemos más variedad porque además él lo dice pues está el Harad y están las tierras del este y ahí podemos encontrarnos de todo y serían más rubios o más morenos o más bajos o más altos pero cuando hablamos de elfos el universo de The Witcher puede hacer lo que quiera porque no sé lo que tenía Saposki en la cabeza o como se pronuncia pero Tolkien si lo tenía claro porque cuando habla de los elfos siempre utiliza la palabra fair ¿vale? son claritos son blanquitos eso es a lo que yo quería decir yo por ejemplo lo digo claramente no me gustaría que rompieran el canon ahora va la gente que los comentarios va a decir pero no es una cuestión de racismo sino es que me chocaría porque está lejos de lo que yo tengo en mi cabeza no es lo que yo tengo en mi cabeza voy a poner otro ejemplo habéis ido a ver la obra de Harry Potter en Londres y hubo una polémica porque de repente tuvieron cambiaron a Hermión y pusieron una actriz no sé si sigue siendo así yo creo que sí me imagino ¿no? sí, sí, sí ¿vale? y no hay que hacer un aspaviento madre mía lo que han hecho tal simplemente nos choca porque no es una no es la Hermión que habíamos imaginado creo que tanto nosotros como pues una persona de raza negra como una persona asiática creo que nadie en la cabeza tenía esta Hermión y hay mucha gente que buscaba no, es que en ningún momento se dice vale pero es que realmente no sé creo que no es la imagen que tenía la gente en la cabeza voy a hacerme un ejemplo más cercano yo vi la comunidad del anillo antes de leer los libros y quise leer el señor de los anillos antes de las de las dos torres ese año me empapé el libro me lo leí y de repente me encuentro que la carta de Gandalf a Cebadilla Mantecona o cuando están en ese momento en el que Gandalf habla de Cebadilla Mantecona le dice va a venir un hobbit y es el más rubio de todos creo corregidme es así ¿no? y ahora de repente digo ¿cómo que rubio? pero si es moreno con ojos azules me chocó me chocó muchísimo leer eso ¿cómo que rubio? entonces es un ejemplo absurdo ¿vale? pero creo que estaríamos hablando de algo así no sé si vosotros Balin Kai tenéis otra opinión con respecto a esto o Balin por ejemplo a ver yo creo que sobre todo los personajes digamos más característicos o sea digamos los nobles numerorianos si aparecen que supongo que sí los elfos que aparezcan yo creo que mantendrán un poco el canon y sobre todo mantendrán el aspecto visual de las películas ¿no? o sea ahí no creo que que hagan o yo supongo que no harán cambios digamos muy muy grandes claro en todo aquello que es menos o sea en lo que tienen mucha más posibilidad de desarrollar que no rompe el canon o que no choca con ello los hombres del norte Harad o cualquier otro tipo de de humanos que no están centrados en esos puntos pues ahí igual quieren o pueden darle más variedad si quieren jugar un poco también la carta o quieren darle un poco más de diversidad a la representación racial al final del casting pero yo creo que que en los personajes principales o en las razas principales no lo harán porque chocaría mucho a la mayor parte de la gente y si el Tolkien State tiene bastante control que sospechamos que lo tiene es posible que que no quisieran ¿no? por ejemplo si ahora te ponen a un Elrond de raza asiática pues sería muy chocante la verdad no sé qué piensas tú Kai perdón si si Elia no es una cuestión de racismo ni nada no 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 es una cuestión de o sea quiero decir si ahora ahora Disney ya ha sacado la versión va a sacar la película de acción real de Mulan si me pones una Mulan rubia con los ojos azules yo me voy a pillar un mosqueo de narices no perdón si si totalmente si si no es así es lo que quiero dejar claro porque luego la gente siempre va a ver a alguien que diga eso lo dices porque eres un racista lo digo claramente es que la gente es así pero no es una cuestión de eso no hablamos en ningún momento nuestras opiniones no van en esa dirección absolutamente para nada Kai ¿qué opinas tú? y con esto paso a otra cosa no a ver o sea yo lo que opino es que se tiene que hacer lo que se diga en los libros y si los libros son que dicen que son de X manera pues se tienen que hacer de X manera dicho esto que más o menos es lo que habéis dicho vosotros al contrario yo que Balin sí que opino que se lo van a pasar un poco por el forro porque o sea básicamente centrándome en datos a mano ¿vale? o sea tenemos a 15 actores confirmados bueno 16 con Maxim Valdry la última semana y de estos 15 hay 2 o 3 bueno no recuerdo exactamente que son bueno pues que no son o sea que son negros vaya o bueno no sé un poco más morenos no sé hay 2 o 3 y uno es lo que comentábamos antes de posible Sauron entonces sí vale sí es posible que haya un Haradrim que haya venido a Eriador y que se haya unido a los elfos y sí es posible no lo creo o sea me parece más normal que si estamos si la trama se sitúa en Númenor o en Lindon por decir algo que no lo sabemos pues que haya ahí pues un elfo o una elfa negro o negra o en Númenor que haya alguien negro o negra yo es lo que creo a ver yo que no es lo que me gustaría al final yo lo quiero es lo de los libros ¿no? sí sí ahí creo que estamos todos de acuerdo lo que queremos es que sea lo más fiel posible yo y ya con esto termino y pasamos a otra cosa a mí lo que se me ha ocurrido que podría ser muy interesante para Amazon porque a ver la comparativa con Juego de Tronos va a ser constante entonces Juego de Tronos ahonda mucho en los perfiles de los personajes y la obra de Tolkien es tan épica tan grande que cuando hablo de la historia hablo del Silmarillion lo que es la historia cuando hablamos de la segunda edad estamos hablando nada menos que de 3441 años puede ser dicho así de cabeza hablamos de muchos años entonces no hay una gran profundidad en las historias salvo en los principales personajes y además el imaginario de Tolkien es más el bien el mal y los puntos intermedios es decir el personaje bueno es muy bueno el personaje malo es malo y esto no es una crítica ni mucho menos obviamente a la forma de escritura es así y yo la adoro esta forma de escritura creo que Amazon podría encontrar mucho juego y me voy a retrotraer a una frase interesante del retorno creo que fue en el retorno del rey o en las dos torres cuando Faramir ve a uno de los chicos de Harad y dice ¿qué pasará por su cabeza? ¿por qué habrá llegado aquí? ¿qué es lo que le habrá motivado? eso puede ser un gran punto para Amazon para darnos a ver un punto de vista y que los de Harad no sean o malos o buenos y que la gente si son como digo no se nos pinte tanto como se nos pintan los libros Harad gente de color malos eso no es así esa profundidad creo que sería interesante para Amazon ¿por qué no hacer héroes o gente con una historia interesante en el mundo de Harad o el propio Sauron el propio Sauron podría ser no sé si Ismael Cruz Córdoba pero llegará un momento en el que no tendrá su forma física no lo sé en fin pueden ser mil cosas no sé si alguien más tiene algo que opinar si no pasamos a otra bueno esa es mi opinión nos estamos acercando nos estamos acercando al final las últimas noticias que hemos tenido bueno hemos tenido un calendario de rodaje precisamente en Deadline esta revista pues sacó una entrevista una entrevista a Amazon en exclusiva donde nos decían que el rodaje empezaba ya mismo ya sabemos que ha empezado en febrero que duraría unos tres meses cuatro meses que ahí van a rodar con el director Juan Antonio Bayona dos episodios luego hayan un parón de unos cinco meses y luego retomarían durante unos ocho nueve meses ¿vale? para grabar el resto y el resto hay una información que nos dio nos dio Tom Shippie Tom Shippie dijo que él había oído le habían dicho que estaban trabajando en una primera temporada de veinte episodios ya sabemos que ese parón que van a hacer confirmado por Amazon ese parón es para escribir la segunda temporada porque ya tiene una renovación de la segunda temporada creo que esos veinte episodios a los que se refería Tom Shippie en realidad lo que se refiere es que van a rodar las dos temporadas en este periodo de tiempo es la sensación que a mí me da ha salido un calendario de rodaje extraoficial es un rumor una inmobiliaria de Nueva Zelanda que buscaba propietarios para alojar a gente del elenco y gente de lo que es el equipo de rodaje y demás y con unas fechas muy específicas es de febrero a mayo retomarían en octubre y terminarían en junio de 2021 ¿vale? con esto a lo que quiero llegar no sé si es real o no se acerca bastante a lo que parece lo que parece que vamos a tener finalmente la fecha de estreno es posible que no sea en 2021 sino en 2022 no sé si habéis visto vosotros toda esta información que acabo de soltar así y qué opináis con respecto a esto evidentemente es opinión especulación porque no tenemos opinión oficial Kai ¿qué nos cuentas tú que además estás ahí todo el día lanzándonos información también de la serie? bueno es que me sabe mal pero no me lo creo o sea desde el primer momento en que salió la noticia la primera noticia de todas en noviembre de 2017 han salido muchos rumores falsos y o sea en mi opinión hay que ir como con mucho cuidado ¿sabes? hay que ir como con pisando como con mucho cuidado en todo lo que se mira a lo mejor sí que es verdad a lo mejor pues estoy equivocado pero no lo creo o sea ya ha llegado un punto que yo me creo lo que dice Amazon y lo que dice Deadline y todo lo que no sea esto no me lo creo y en consecuencia esto no me lo creo yo creo que Tom Shippie sabía de lo que hablaba al menos esta es la impresión que a mí me dio cuando leí la entrevista si dijo que la primera temporada eran 20 episodios si dice que la primera temporada eran 20 episodios o sea va a ser difícil analizar como tengamos que hacer análisis capítulo a capítulo madre mía depende de si se sacan todos de golpe o de si lo sacan uno por semana claro sería una locura perdón y dicho esto sí que creo que no, no, no dicho esto sí que creo que el el o sea el estreno será en 2021 porque me acuerdo cuando salían las primeras noticias con las entrevistas con Jennifer Seil creo que se llamaba la la presidenta de la Amazon Studios exacto creo que dijo que la fecha que ella quería era 2021 o sea se compraron los derechos en 2017 creo que 2020 están empezando a rodar ahora creo que 2021 es una fecha perfecta y claro no sabemos si enero 2021 diciembre 2021 hay muchísima diferencia yo apostaría por finales de 2021 vosotros tenéis apuestas chicos Elia yo otoño otoño 2021 si si no te has colgado bien eréndiz no yo lo único que iba a decir y seguro que los que oís el podcast me lo habéis oído todos Amazon ha hecho ya más veces lo de lanzar dos episodios ver cómo va funcionando esto y ir corrigiendo un poco o sea hacer micro correcciones en plan de este personaje funciona más que es algo que funciona que pasa a veces en las series y yo creo que por eso están rodando primero dos episodios y luego hay un parón bueno eso es seguro confirmadísimo seguro que es así es decir van a hacerlo para comprobar cómo se ve el metraje en pantalla esto fue además dicho por Amazon vemos cómo ha quedado y ahora retocamos perdona otra vez claro pero que yo lo que defiendo es que van a hacer lo que hicieron con The Manning de Hecas lanzas los episodios tú ya tienes más o menos tú ya has empezado y tienes tus guiones y lo vas a pero hay personajes que los vas a meter más o los vas a quitar más en función de cómo estén funcionando en esos dos primeros episodios además yo tengo ganas o yo sueño con que en esta Comic Con veamos un tráiler igual soy una fantasiosa de la vida madre mía eso es una apuesta grande es una apuesta grande que todo hay que verlo que con el coronavirus ya empezó a leer que a ver si que a ver qué pasa con la Comic Con y yo en plan de que es el agosto de momento el E3 ya ha sufrido cambios el E3 es el evento de videojuegos más importante y ahí ya está temiendo pero bueno esperemos que esté esperemos que haya Comic Con y esperemos que haya tráiler oye yo no había pensado en eso pero yo por pedir aquí estamos para jugar Elia tú qué dices a ver tú qué piensas no va a haber tráiler porque bueno podría haber tráiler un teaser no porque ya las compañías no saben lo que es un teaser o sea lo de un minuto no saben solo saben contarte una temporada entera una peli entera o sea todos los chistes buenos no teaser ya no no saben hacerlo hacen un resumen no tengo ni idea de fechas yo creo que mira yo creo que si han dicho o sea que si la persona el presidente de Amazon ha dicho que la quiere en 2021 será en 2021 vale porque oye si ella lo quiere me imagino que lo tendrá yo no creo que lo retrasen a 2022 o sea no sé por qué lo iba no sé hombre a no ser que lo del coronavirus haga un estrago brutal en el rodaje y entonces se paren todos los suministros que podría pasar pero yo me imagino que será para 2021 porque además es que la gente la está esperando es como que ha acabado Juego de Tronos y nos han dado el aperitivo de The Witcher que está muy bien porque digo el aperitivo porque porque bueno más es una serie de fantasía necesitamos series de fantasía exacto para ir el juego de tronos que es fantasía quieres ver más fantasía estás deseando ver el señor de los anillos pero bueno vale pues te traen The Witcher fenomenal para un ratito pero yo creo que la gente está esperando el señor de los anillos y retrasarlo un año o sea sería como no sé por qué tiene que llegar ya ¿no? estamos aquí todos llevamos tres años cuatro especulando con este a ver yo con los 20 20 que son muchos episodios y después de haber llevado mucho tiempo controlando los calendarios de rodaje de juego de tronos más o menos por los tiempos que tarda se tarda en grabar 10 10 no son 20 o sea es una barbaridad más la postproducción montaje y demás antes de navidades del año que viene lo veo difícil muy difícil y espero equivocarme pero yo creo que igual se les va a ir un poquito más allá eso sí hay una ventaja con respecto a esto y es que si al final bueno la profecía de Kai no se cumple y hacen dos temporadas se están rodando las dos temporadas a ver si al final fuera esto lo bueno es que ya estarían rodadas y entre una y otra pues no tendríamos tanta espera pero en cualquier caso esto es un juego hemos especulado no es información oficial y ahora precisamente lo que voy a hacer es darle un minuto porque no merecen más tiempo a una información que ha salido últimamente Kai me ha dicho que le han preguntado a él a mí también me habían preguntado y ya que estamos todos los que estamos aquí nos dedicamos a informar sobre la serie a hablar de buena fe con la información a rebuscar a intentar traeros todas las cositas interesantes relacionadas con la serie pero siempre fundamentados en medios con cierto renombre o al menos decimos pues esto es un rumor y lo decimos claramente hace unos días salió una vez más de OneRain.net a decir que la serie tenían fuentes de que habían despedido a los guionistas de la serie para renovarla para la segunda temporada es decir renovar un nuevo equipo para la segunda temporada es decir hacerlo todo con otro equipo diferente y lo peor de todo es que además habían prescindido de Tone Shipping los servicios de Tone Shipping esto sale a la luz hace unos días yo recibo mensajes Sky también recibe mensajes y ¿qué pasa? bueno pues que estos señores fueron los mismos que dijeron que se había confirmado había fuentes que se habían confirmado que esta serie que íbamos a tener del Señor de los Anillos trataría de la historia de un joven Aragón como vemos no se ha cumplido y hace muy poquito también dijeron que se había suspendido el rodaje como vemos tampoco se ha cumplido esta historia que hemos tenido ahora yo la había comentado con Kai y le he dicho a Balin voy a comentarlo simplemente para que la gente lo sepa no es verdad son fake news y en esta la prueba que tenemos es que una de las guionistas de la serie Jennifer Hutchinson o algo así en su Twitter ha dicho yo estoy en el proyecto estamos en el proyecto y lo han desmentido han tenido que salir a desmentirlo dicho esto pues para gente que nos preguntáis y tal ya sabéis de One Ring si queréis fuentes oficiales deadline y bueno pues los que estamos aquí siempre intentamos ser lo más claros posible con la información que os damos intentamos dar las fuentes e intentamos darlos todo lo mejor posible y hablando claro si es un rumor es un rumor si es un anuncio de una inmobiliaria que dice esto como hice yo un vídeo pues ha pasado esto pero que sepáis que puede ser o no podemos especular jugar pero hablar claro ¿vale? dicho esto no sé si alguien tiene algo que decir sobre este tema si no despido Eréndiz Elia bueno chicos estoy de acuerdo contigo o sea que yo no añadiría nada además yo con Pavo lo habíamos comentado en el en el nuestro telegram perdón en el telegram de Regreso a Hobbit lo habíamos estado comentando y me dijo esto ni te lo creas esto es un y es verdad tenía razón efectivamente ha salido ya a la luz que no hay que creerse nada de esta gente ¿de acuerdo? no me gusta decir esto de otros compañeros pero en fin la fama se la gana uno día a día dicho esto si me permitís un encuentro como este tan maravilloso creo que hemos tocado todos los temas todas las noticias importantes mencionar a Christopher Tolkien que lo perdimos hace muy poquito y quería dedicar este encuentro a él porque él gracias a él tenemos una biblioteca de la Tierra Media espectacular sin él no estaríamos aquí prácticamente ninguno hablaríamos del Señor de los Anillos y el Hobbit y en fin en vez de un podcast maravilloso al mes pues tendríamos un podcast al año porque ya habríamos tocado todos los temas en fin en cualquier caso se lo quiero dedicar a él si os parece bien porque precisamente uno de los espíritus de la obra de Tolkien era las reuniones entre amigos la música y olvidarnos del oro y de las en fin de todas las cosas que no importan entonces se lo dedico a él me voy a despedir de todos Kai una despedida para la gente bueno simplemente agradecértelo a ti o sea muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de ver a esta gente maravillosa y pues nada gracias a todos y espero que los espectadores vayan disfrutando gracias a ti Kai Balin nada que muchísimas gracias por invitarnos y por este programa y yo sobre todo lo que quiero decir es que sí la adaptación es importante pero yo lo que quiero es que la serie sea buena en sí misma y que la disfrute eso es y que anime a la gente a leer a leer la obra antes de que salga la serie esto es importante yo siempre lo aconsejo lo he hecho con The Witcher creí que va a haber una serie del nombre del viento y me he leído los libros y son maravillosos o sea que en fin Eréndiz pues lo mismo más que nada que están diciendo ellos es un placer estar aquí como tú yo espero que traiga a la serie y mucha gente a leer la obra de Tolkien porque de hecho por ejemplo yo en el fondo bueno yo leí la obra antes pero tú leíste la obra de las películas o sea que siempre invitar a la gente a que descubra lo maravilloso que es el mundo de Tolkien y que es una puerta como otra cualquiera y nos puede traer mucha gente en general sí sí no por supuesto Elia bueno te agradezco que nos hayas invitado y nos hayas sacado de nuestra zona de confort nos hayamos enfrentado a la cámara eso está siempre muy bien y que además aparte de un oyente estupendo creo que eres un tío muy majo tuvimos la oportunidad de conocernos en persona en la premiere de The Witcher y estoy encantada de haber venido a tu canal o sea que de verdad y que ya ahora tengamos una relación de amistad y también estoy encantada de haberle puesto cara a Kai y de haber podido estar con él seguro que todos mis oyentes están súper felices tengo que decir tengo que decir que tu fandom no te hace justicia o sea eres mucho más tranquilito ¿por qué? majísimo Kai mucho más tranquilito lo digo así mirando a cámara es majísimo es el padrino uno de los padrinos de este canal cuando yo estaba hundido en la miseria aparece este señor y me dice no te deprimas necesitas ayuda con medio millón de suscriptores a un tío que tiene 20.000 suscriptores que no los desprecio ninguno ¿qué necesidad tiene él? pues ahí está ese es Kai lo digo y aprovecho para decirlo a Elia maravillosísima que la conocí en en el evento de The Witcher yo cuando caí de casualidad al lado de ella y yo estaba deseando conocerla como fan del podcast y luego como compañero por supuesto o sea que maravilla maravilla como veis bueno uno de los objetivos de este de este evento es porque sé soy consciente como fan y como compañero que hay mucha gente que quiere a Kai gente que admira a Regreso a Hobbiton gente que le gusta todo y que quiere vernos juntos o veros juntos porque yo aquí pinto menos veros juntos y por eso recordadme fui yo quien unió a Regreso a Hobbiton no sobre todo sobre todo invitaros a leer la obra de Tolkien si habéis leído El Señor de los Anillos y El Hobbit no os paréis ahí dale una oportunidad a El Silmarillion yo leí El Silmarillion a la quinta o sexta vez de haber empezado es decir me costó me costó y cuando conseguí pasar del principio que no es malo es simplemente un choque diferente con respecto a lo que habíamos leído en El Señor de los Anillos es épico es maravilloso es una cantidad de historias diferentes es decir es una maravilla y seguro que lo vais a leer si pasáis ese punto lo vais a leer y lo vais a disfrutar y os vais a acordar de esto dicho esto chicos algo más que añadir nada nada más una despedida una despedida ¿no? Gimlenath Rubel Nim Riminal Cebatancada Adunada Toma ya Ostras yo quería haber dicho al principio Ellen Silubares y la Lumenum Mentielmo a todos porque es así o sea ha sido un maravilloso encontraros voy a dejar los enlaces de todos de regreso a Hobbit ni de acá y abajo todos los enlaces de muchas cosas que hemos dicho incluso de noticias lo dejaré todo debajo bien mascadito para que conozcáis conozcáis todo ¿de acuerdo? pues un abrazo y espero que hayáis disfrutado este encuentro adiós adiós tena rato ¡Gracias! ¡Gracias!